Música Durante la semana el gobernador del estado, Gavino Cue Monteagudo, encabezó diversas actividades que a continuación le presentamos. Con motivo de la entrega de su quinto informe, dirigió un mensaje a los oaxaqueños a través de los medios de comunicación, donde resaltó la trascendencia del decreto que permitió la transformación del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca para retomar la rectoría de la educación. Además, subrayó el relanzamiento turístico de la entidad con una inversión de 374 millones de pesos. Aseguró que antes que concluya este año, estarán en marcha 7 de los 10 nuevos productos turísticos que incorporan tradición, gastronomía y belleza natural, como los caminos del mezcal y la ruta mágica de las artesanías. Por otra parte, habló de los avances de la implementación del sistema penal acusatorio en las regiones de la costa, Istmo, Mixteca y Cuenca. El gobernador se reunió con integrantes de su gabinete para informar sobre los recursos asignados a Oaxaca dentro del presupuesto federal de 2016, que tuvieron un incremento de 2.3% respecto a 2015. Alberto Benítez, subsecretario de Planeación de Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas, dijo que el rubro más beneficiado es el de comunicaciones y transportes, por lo que las autopistas a la costa y el Istmo serán una realidad. Además, señaló que se fortalecerán las acciones a favor del corredor transísmico del Istmo de Tehuantepec. En esta semana, el gobernador tomó protesta a la nueva mesa directiva de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, Delegación Oaxaca, que preside en esta nueva administración, Alberto Márquez Moreno. Representantes de los medios radiofónicos de la CIRT entrevistaron al mandatario a quien cuestionaron sobre diversos temas. En la región del Istmo, presidió junto con los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina, Salvador Cienfuegos Cepeda y Vidal Francisco Soberón, respectivamente, la ceremonia de botadura de la Patrulla Oceánica, Armada República de México-Chiapas PO-165. Ahí el titular de la CEMAR reconoció el trabajo que se realiza en el astillero número 20 de Salina Cruz en la construcción de buques navales, donde se han creado más de 900 empleos directos y 4.500 indirectos. También fue testigo de la colocación de la quilla de una nueva patrulla oceánica. El gobernador, acompañado del presidente del Poder Judicial, Alfredo Rodrigo Lagunas, e integrantes de su gabinete y autoridades militares, presidió la ceremonia conmemorativa por el 105 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, montó una guardia de honor y depositó una ofrenda floral en el monumento a Francisco I. Madero, que al igual que Francisco Villa, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza, protagonizó lo que se conoce como el primer movimiento social del siglo XX. Los gobiernos federal y estatal son los mejores aliados de los profesores y profesoras, por lo que se garantizará la seguridad e integridad de todos los docentes que acudan a realizar su examen programado para el sábado 28 de noviembre, afirmó el gobernador Gavino Cue. De igual forma, detalló que el 94% de los mentores seleccionados cumplieron con el registro correspondiente para su evaluación, que tendrá lugar en Ciudad Administrativa.